Chica al Día No perder la figura en estas fiestas en nuestro segmento Fitness Chic También revelaremos cuál es la película preferida para el fin de semana Y llega Alex Rosa para hablarnos de su tema promocional, Química No te muevas porque apenas comienza la hora más chic de la televisión FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa Por sus moderadores y sus invitados Este programa es presentado por Tranquility Adoral, Salón and Spa Healthy Smile, Implant and Cosmetic Dentistry Chica al Día Chica al Día Chica al Día Chica al Día El entretenimiento en Chic News Veamos El príncipe Harry, nieto de la reina Elizabeth y su prometida Meghan Markle se casarán el próximo 19 de mayo Así informó el Keniston Palace, residencia oficial del hijo del príncipe Charles y Diana de Gales El príncipe Harry y Meghan Markle celebrarán su enlace en la capilla de St. George en el Winston Castle La residencia de fin de semana de la soberana británica a las afueras de Londres La pareja que vivirá en una casa campestre que está en los terrenos del Keniston Palace en Londres Se comprometió el mes pasado después de una relación de más de un año Entre otras noticias Pink es la nueva estrella en sentarse en la silla caliente del show de Ellen DeGeneres Esta vez la madre de Willow confesó algunas verdades que quizás nunca antes había compartido Una de ellas es que jamás se va a deshacer de su hábito de decirle a las personas cómo se siente con respecto a ellas También admitió que si no fuera cantante probablemente trabajaría o viviría en un instituto de cuidado mental Y quizás por ello el superpoder que le gustaría tener es leer las mentes Además, la artista confesó que el deporte en el que se destacaría en las olimpiadas sería comer hot dogs Pero estos deben ser vegetarianos Igualmente, Pink expresó que ama comer en general Pero tiene debilidad por las zonas, el queso y cualquier cosa que sea un carbohidrato Por otro lado, la intérprete de Beautiful Trauma indicó que uno de los momentos más vergonzosos que ha tenido sobre el escenario Fue cuando se impactó tanto por las tetillas con luces de uno de sus fanáticos que caminó hacia él Sin recordar que había un foso alrededor de la tarima donde acabó cayendo Al final de la entrevista, Pink le dejó una preguntita a Ellen ¿Cuál es tu pregunta menos favorita? Y ahora pasemos a hablar sobre una de las familias más polémicas de Hollywood Recientemente, Khloe Kardashian ha estado sumergida en rumores de un posible embarazo con Tristan Thompson Todo comenzó en septiembre cuando TMZ lo anunció Casualmente unos días después de también informar la preñez de Kylie Jenner Sin embargo, ninguna de las dos ha realizado comentarios al respecto Mientras que sus hermanas se han abstenido de confirmar o negar Un asunto que según han explicado reiteradamente, no les compete Por supuesto, muchos seguidores de las celebridades creen que estas no han aclarado la noticia Porque están esperando a que todo se revele en su reality show Keeping Up With The Kardashians Son muchas las estrellas que han revelado sus duras experiencias al ser víctimas del bullying Y la manera como lograron salir adelante Recientemente, Belinda fue quien se abrió acerca de lo que vivió al ser víctima de acoso y de burlas En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que Cambió Mi Vida La mexicana contó que la situación surgió por muchas cosas Desde lo que hacían sus personajes en las telenovelas hasta sus canciones Según contó Belinda, la situación fue crítica entre los 9 y 17 años Situaciones puntuales como leer en una página de internet que algunas jovencitas la amenazaban de quemarle la cara Con ácido en la escuela, la llevaron a desahogarse en la música escribiendo letras como Be Free Igualmente, contó que en el colegio defendía a algunas compañeras que también eran víctimas del bullying Y hasta terminó a los golpes con otra, por lo que fue expulsada Incluso Belinda consideró quitarse la vida En algún momento sí he pensado, cuando era más chiquita, pensaba No, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación Y siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer y de disfrutar y ver las cosas bonitas Es muy difícil de repente ver las cosas positivas Siempre tenemos presente la tendencia de ver las cosas negativas de la vida Y eso no puede ser A veces me pregunto si habrá amor en otra vida Si no estás No puedo soltarte A ti quiero atarme Me niego a olvidarte Al regreso aprenderemos cuáles son los regalos perfectos para estas navidades Junto a Susan Stixianos Ya volvemos con mucho más de Chica al Día No te muevas Tees, 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 tees